¡A ver, pollito! ¡Dese con todo! ¡No te pees! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡No te pees! Que me rabia en tuyo, nunca he podido coincidir Porque se nota en tu cara que eres tremendo film Hace tiempo, yo vine aquí, cuando es mayor el pozo, vienes a competir No, 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 creo que tú estás mal informado Porque hasta tus amiguitos dijeron que eras un salado Si vengo aquí y encima no estoy invitado Tienen que mandarme a su mejor soldado Tienen que mandarle a su mejor soldado Por eso que en mi causa ya le he intimidado Tienen que mandarte a el mejor soldado Con el cabello pintado y a que me has camuflado Camuflado, que chucha le pasa, yo soy la amenaza Tú no te metas con toda mi raza Oye chucha, que chucha te pasa Si te tiemblan los brazos cuando sueltas la amenaza Digo amenaza con amenaza Pero van a dejarlo pasar porque dice que es el de casa Puta, tú no sabes quién es mi plaza En mi raza, quién es mi misma raza Raza, raza, pero que estás hablando ignorante Está con esa actitud de farsante Espera, confirmales, no he venido antes Así que yo tengo el doble de visitante Yo también sigo el doble de visitante Porque eres mejor que yo, no eres tan importante Recuerda que no eres un buen contrincante Por ser de Plaza de Reyes no te hagas tan importante Pero he sido parte de los jueces Impulsando el talento del norte por varias meses Yo creé Plaza de Reyes, traje FMS Soy uno de los que más hicieron y al que menos le agradece Por tener fama, por tener amigos te favorecen Por eso que estás FMS y cuando llegas ahí Las personas hoy en día te crecen Creces, no te sientas bueno Porque yo he promovido el talento en este terreno Me sentía la cagada, tienes razón Ahora me siento mal porque veo que te hago sentir menos ¡Bien! ¡Bien! Las batallas nos están calentando, son casi de frío Entonces el jurado le están analizando Que lo conocen los participantes Que se desarrollen en 3, 2, 1, tiempo La réplica es temática, mano, la réplica es temática ¡Vamos! Vamos, 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 valore, manos. En tres, matica, valores, vale, vienes, bolo. En tres, en tres, en tres, en tres, en tres, con la mano para arriba. En tres, dos, uno, tiempo. La iglesia incorpora, tu ritmo no mejora, porque hoy día vengo a sacar puntajes con una calculadora. Algunos saben con Valora, con equipos a cerhora, uno puede valorar sentados en su computadora. Sí, pero si yo nunca la había asequeado Yo te conozco pero igual te he respetado Porque tal vez eres uno de mis aliados Por aventurarte en la batalla lo he sobrevalorado ¿Valorado? ¿Se canta la puntuación? Se nota que me tiene esa admiración Te sientes fallante, te sientes bocón A veces amarse de valor es una mala decisión Es una mala decisión Pero yo soy humilde y tú cagón Es que la diferenciación Maldito cagón Porque recuerda que te doy la mano y te levanto No es mi última opción No es tu última opción Pero de valores pusieron educación Y no sabe la pronunciación Es el problema de este maricón Que habla de valor pero nunca le ha hecho una mención Una mención, claro Si yo decido lo verdadero Yo soy rapero, no como tú que eres potero ¿Ya vieron? Cuando yo repito que de valor te pierde Cuando encuentras el dinero Yo valoro Donde estoy parado El valor de todo lo que con el tiempo ha llegado Pregúntale nunca Yo me he mecado Porque de repente se mantiene Pero de todos lados Se mantiene de todos lados Pero conmigo ahora tú no se lo has ganado Porque tú de mí no me has superado Valoro a la gente de aquí Y de todos lados La temática es valor hermano Es el jurado En 3, 2, 1, tiempo Vale La temática es valor hermano Para la temática Y de dentro Ataño Ac Himself Pregúntale